Para todos los infieles Que rica historia de amor, hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa y no debe darse cuenta Aunque de mí algo sospechar Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y te vas Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos mi gran debilidad Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos mi gran debilidad Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Por ahí nomás En silencio Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Amor no apagues las luces que quiero disfrutar